El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que acudirán a la ceremonia del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Puntualizó que también acudirán a las celebraciones de las fiestas patrias, ya que dijo, no queremos interrumpir ni por un instante la secuencia histórica y constitucional de la República. Al recibir los tomos que contiene el sexto informe de gobierno, Muñoz Ledo agradeció al secretario de Gobernación la entrega del documento oficial. ¿Te puede interesar, en vivo, entrega del bi-informe de Peña Nieto y apertura de sesión ordinaria del Congreso de la Unión independientemente del juicio que nos merezca el arreglo constitucional que permitió al jefe del Estado no asistir a la apertura del periodo de sesiones con lo que nos colocan una situación diferente a todos los regímenes políticos del mundo pero su mandato que corresponde al constituyente permanente a todos nosotros corregir? expresó. El presidente de la Cámara de Diputados entregó la constancia que acreditó el recibimiento del sexto informe de gobierno. Dígale que nosotros sí pensamos acudir a las celebraciones patrias y a su informe de gobierno. No queremos interrumpir ni por instante la secuencia histórica y constitucional de la República Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados en la ceremonia, Navarrete Prida entregó los tomos en cumplimiento de lo que dispone el artículo 69 de la Constitución. Desde el Salón de Protocolo y Recepción Diplomática del Palacio Legislativo de San Lázaro, el encargado de la política interna del país expuso que el informe muestra el Estado que guarda la Administración Pública Federal. Entérate, así fue la entrega-recepción de las Cámaras de Diputados y Senadores en su cuenta de Twitter. Navarrete Prida, quien llegó al recinto legislativo a las 16.45 horas, indicó que ha tenido el honor de entregar el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto al presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo y Amartí Bartres del Senado. Cabe destacar que Navarrete Prida fue recibido por una Comisión Especial de Legisladores a la entrada del recinto legislativo. En el Salón Protocolo estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas del Congreso. De fondo se observaron las banderas de México y un escudo nacional. Con paso lento, Muñoz Ledo se traslado al Salón Protocolo acompañado por Martí Bartres y de otros integrantes de la mesa directiva de ambas cámaras. Después de ser entregado el documento del informe, cada una de las cámaras del Congreso realizará el análisis del informe en la glosa como generalmente se conoce. ¡Gracias!